Hola amigos y estamos en la tienda Tamashii Nations Tokyo porque vamos a ver algunas figuritas que van a salir ya Ya tenemos la sección de Dragon Ball de la línea SH Figures y vamos a ver que es lo que podemos encontrar aquí Primero le vamos a dar una mirada al Gohan Beast Que está aquí con sus efectos y va a salir en julio chicos Tamashii Web Exclusive Y tenemos aquí a Orange Piccolo que es un monstruo nunca mejor dicho y está espectacular como Dachis Y ahora que lo podemos ver en toda su dimensión lo habíamos visto anteriormente en el Tamashii Nations en el evento del año pasado Pero ahora lo podemos ver mucho mucho mejor y este está saliendo en agosto por si acaso estas figuras están también en la página del tío Japan Geek Así que pásense por ahí y aquí les voy a enseñar lo mejor que pueda todos los detalles de este figurón El Gohan Beast es el que más me gustó Y aquí también por atrás para que lo puedan ver bien el cabello, las articulaciones, todo, todos los detalles como siempre aquí en el canal del tío Japan Geek Y aquí tenemos al Orange Piccolo que se ve muy bien, esta es una de las dos figuras que más me gustaron del evento del Tamashii Nation Son figuras que van a salir ya como Dachis que es el Super Saiyan Trunks de Boy From The Future También el Vegeta Super Saiyan y también el Goku Super Saiyan Tomodachi que ya está saliendo ya, ya Tenemos esta nueva figura que ya se está anunciando que es el Saiyan Trunks Infinite Later Super Power Later Super Power, perdón Y que va a salir en septiembre creo Voy a tener que ver bien pero creo que sale en septiembre, ¿qué les parece? Les estoy enseñando chicos ahí todos los detalles para que puedan ver este figurón Que la verdad es que sí me gusta mucho esta figura aunque ya la encontré hace poco No sé chicos, ¿qué les parece a ustedes? La pondrían en su colección Amigos, tenemos cositas de Bleach para los fans de esta manga, de este anime, perdón Que me pide mucho pero no encontramos muchas figuras de Bleach Sin embargo aquí estamos viendo dos figuritas que van a salir en septiembre y en agosto Que son de Renji Avarai y de Uchigo Kurosaki de la línea S-Figure Arts ¿Qué les parece a Tomodachi? Ahí está para los fans de Bleach que tanto tanto me piden figuritas de esta línea Aquí se las dejo a Tomodachi y se va a salir este año Así que estén atentos, a lo mejor voy a subir algunas en la tienda Y aquí tenemos amigos las figuras del evento Tamachi Nations World Tour que va a comenzar ya este mes Si va a ir a Nueva York, Tokio, México, Shanghai, París también van a estar Y les voy a enseñar una de las figuras que más me gustó Que fue el Super Saiyan Songbook exclusivo del evento Está increíble y lo que más me gusta es el cabello El cabello me gustó, el color me hace recordar mucho al CT3 Super Saiyan El Vintage que salía con un cabello parecido Está muy bien, es una línea S-Figure Arts Y también tenemos la Valkyria de Maximilian Genos Creo que es de Genos nada más Creo que es la Valkyria de Maximilian Bueno, ese es el color Pero es la Fénix Y también va a salir exclusiva para el evento De la línea High Metal Y por último tenemos una figurita que ha estado dando mucho a que hablar Que es la figura del Pegasus Seiya Final Bronze La Golden Limited Edition Doradita, miren, con los efectos de poder Y que va a estar saliendo también para el evento Y aquí les estoy llevando, chicos, todas las imágenes Para que no se pierdan nada, ningún detalle de este figurón Que también ya está en la tienda, ya se agotó también Voy a intentar poner más tomabanchis Porque este sí es un artículo de colección Espero que la puedan conseguir Igual va a estar a la venta durante los días del evento Y también en las ciudades donde va a estar el evento, ¿no? Que va a estar en México también, chicos, atención Ahí la van a poder conseguir Bueno, pues, chicos, esto ha sido todo He querido enseñarles nomás rapidito Todo lo que está aquí en el Yamashii Nation Si les ha gustado este videíto corto No se olviden de reventar el botoncito de like Suscribirse al canal de Antigo Japan Geek Pásate por la página animejapangeek.com Y nos vemos un ratito Adiós Adiós Fui ¡Gracias!